La valilla azuleta recuerda de un lungo viaje Y tú, sin decir nada, has encontrado el coraje Con el orgullo querido de quien luego se revela Pero cuando te arrabes, eres aún más bella Y así, con tus pies, yo seré liquidado Pero la víctima, ¿sabes? Tu bilancio fallado Si un hombre traduce, traduce a mitad Por cinco minutos y no eres más aquí Si me lo haces, no vale 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 No te parece un poco caro el precio que ahora yo estoy a pagar Si me lo haces, no vale Si me lo haces, no vale Si me lo haces, no vale No te parece un poco caro el precio que ahora yo estoy a pagar El precio que ahora yo estoy a pagar Si me lo haces, no vale 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 Si me lo haces